Música Acabamos de ver el informe sobre la Fundación Caldeiro Barcia, esa campaña que está haciendo para recolectar fondos para esa tarea que incluye el Banco de Leche Materna, que incluye ese hogar para las madres sobre todo que llegan desde el interior del país o de zonas alejadas de Montevideo. Estamos con el doctor Daniel Borbonet, profesor, director del Departamento de Neonatología del Hospital Pereira Rosel, que tiene mucho que ver con este proyecto. No llegamos a mostrar en ese informe, doctor, y creo que es importante las pesquisas que se hacen a los bebés prematuros, sobre todo una que se agregó hace pocos años que tiene que ver con la visión, un estudio de la visión de los bebés que es muy importante, ¿verdad? Sí, a medida que los niños prematuros sobreviven, y por suerte que sea así, se empieza todo un área de la neonatología a nivel mundial en los últimos 40 años, en nuestro país principalmente en los últimos 20 años, a avanzar en el conocimiento de cómo se deben estudiar los prematuros y sobre todo cómo deben evitarse las secuelas. generalmente uno piensa que el prematuro, una vez que nace, va a quedar con secuelas, y realmente no es así. Hoy por hoy, el niño prematuro que nace hoy es muy diferente al prematuro que nació hace 30 años atrás, porque la manera de tratarlo ha cambiado. Existen elementos que antes no existían, la ventilación, la alimentación parenteral, determinado tipo de medicamentos que maduran los pulmones, que hacen que la asistencia ventilatoria en ese niño sea menor, y también hemos aprendido a diagnosticar precozmente determinadas patologías y tratarlas, entre ellas la retinopatía del prematuro. Así como el oxígeno es muy bueno, también puede llegar a ser muy danino para los vasos retinianos del prematuro, porque se están formando, eso de no tratarse de manera adecuada puede llegar a una ceguera. Hace 30 años atrás no teníamos casi cómo diagnosticarlo y por supuesto no teníamos cómo tratarlos. Hoy, el screen se le hace a todo recién nacido prematuro, menor de 32 semanas. ¿Qué quiere decir el screen? El despistaje mediante fondo de ojo por especialistas, por oftalmólogos, que tienen por supuesto la experiencia de hacerle ese examen a niños de 800 gramos, de 900 gramos, de un kilo, diagnostican determinado tipo de retinopatía cuando lo tiene, y luego puede ser tratada. Hoy, ya sea por crioterapia o por láser, láser terapia, se puede detener lo que hasta hace unos años... Era una ceguera prácticamente inevitable. En esos niños terminaban ciegos. Entonces, hay secuelas que antes los prematuros irremediablemente, en un alto porcentaje, terminaban, que hoy por suerte no es así. Doctor, pudimos estar allí en lo que es el CTI y la sala posterior al CTI, no recuerdo ahora cómo se llama... Intermedios. Intermedios. Donde hay mucho personal joven trabajando en el Pereira Rosel. Y uno imagina que no debe ser una tarea sencilla, porque la tasa de mortalidad, más allá de que se ha logrado bajar, sigue siendo importante. ¿Cómo manejan eso ustedes en la diaria? Sí, el equipo de salud en general, tanto médicos, enfermeras, auxiliares, auxiliar de limpieza, todo el equipo de salud, es excelente. Normalmente, a veces aparece en la prensa cuando hay alguna mala noticia. Pero lo que todo este grupo, sobre todo enfermería, lo que este grupo humano realiza día a día para mejorar todas estas cifras que estamos hablando, no es porque vino alguien con una varita mágica, es por el trabajo continuo de todos los compañeros que están las 24 horas sobre las 24 horas dentro del CTI. Y no es fácil. ¿Cuántos bebés fallecen en un mes allí, en ese lugar donde trabajan ustedes? El Hospital Pereira Rosel es un centro de referencia de todo el país. Entonces, van embarazos de alto riesgo con el feto inútero al culminar su embarazo en el Pereira Rosel cuando hay alguna complicación importante que no puede ser tratada. En otros medios de menores complejidades del interior del país. Por lo tanto, ya de por sí, esos embarazos son de muy alto riesgo. A veces son malformaciones congénitas, gastrosquisis, son faloceros, o sea, patologías de alteraciones que irremediablemente de sobrevivir tienen que ir a una cirugía neonatal. Y el Pereira Rosel es el único centro público que realiza este tipo de cirugías. Y aquellos embarazos muy prematuros que por distintas circunstancias inician el trabajo de parto, también tienen que estar allí. Por lo tanto, de los 8.500 partos, el año pasado hubieron menos, no llegaron a 8.000, que anualmente hay en el Pereira Rosel, entre un 15% y un 17% se interna en el Pereira Rosel. O sea que estamos hablando de un número importante de niños que ingresan, más de 1.000, si a eso le sumamos los casi 400, 300 y algo, que vienen durante un año del interior del país, son casi 1.400 niños. De ellos, aproximadamente el 20% pasa por el CTI. Por suerte, la sobrevida es francamente mejor, pero aún sigue siendo una mortalidad de todos los que ingresan de un 10% en el CTI. O sea que estamos hablando que puede llegar a fallecer un niño cada 3 días, cada 3, 4 días, un recién nacido en nuestro hospital. Doctor, uno de los temas clave también en este hospital es las madres adolescentes, ¿no? Prácticamente una de cada 4 madres que van al Pereira Rosel son adolescentes y muchas veces, y algunos de los casos que veíamos, nos pasó eso, conversando con el personal de salud, nos decían, nunca se habían hecho un control antes de lo que fue el parto. Sí, quizá mi respuesta no sea la que usted espera. Yo no estigmatizaría la adolescencia. Si nosotros vemos los elementos que tienen que ver con el embarazo adolescente, hay un corte a nivel de los 16 años. O sea, 15 años para abajo y 15 años para arriba. O sea, la adolescente niña y la adolescente joven. Sí encontramos importante morbilidad en la adolescente niña. En las niñas que de 13, 14, 15 años... Había un caso incluso de una niña de 13 años que estaba allí con un bebé en el CTI, ¿no? Sí, pero la adolescente de 16, 17, 18 años, si uno la compara con las madres que tienen más de 19 años, normalmente la morbilidad es similar. El problema está en el no control del embarazo, independiente de que tenga 18 o que tenga 25. El no control del embarazo, sí, es un elemento altamente significativo de una mayor morbilidad. Y, por supuesto, en la niña embarazada de 13, 14 años. Allí sí. Doctor, usted ha participado en una experiencia que tiene que ver con una especie de encuesta que se está haciendo con madres, que está mostrando que en 5 años se triplicó la cantidad de embarazadas que se atienden en el Pereira y que reconocen que están consumiendo algún tipo de droga como la pasta base o la cocaína. ¿Cómo se debe leer ese dato? Primero, este es un trabajo que se está realizando, se está procesando, que ha sido realizado por un grupo interdisciplinario de neonatólogos, obstetras, farmacólogos, toxicólogos, también de salud mental, asistente social. Y tiene como objetivo, en base a una encuesta de determinada población y luego el estudio del meconio, de la primera deposición que tiene el recién nacido en la SER, que se realiza en el polo tecnológico, para evaluar allí, en el meconio, la presencia de determinadas drogas que durante el embarazo la madre le transmitió a través de la placenta. Y luego el seguimiento durante un año de esos recién nacidos. Es doble ciego, por lo tanto, el seguimiento hecho por neuropediatras no sabe a cuál está siguiendo. Y luego se determina si hay o no trastornos en la conducta y en el neurodesarrollo, y en ellos se visualiza los antecedentes, a ver cuáles de ellos tuvieron esa exposición a las drogas durante su gestación. Lo que epidemiológicamente sí podemos decir desde ahora, es que con respecto al último trabajo realizado por el profesor Raúl Bustos y su equipo al día de hoy, de hace 5 años, sí, aumentó francamente, tanto el consumo de drogas ilícitas como de drogas sociales, llámese alcohol. Este es un trabajo realizado en una población hospitalaria. Tendríamos que realizar este mismo trabajo en otras poblaciones hospitalarias como para poder evaluar ambas poblaciones, para no estigmatizar directamente una de ellas. O sea que en una misma población sí vimos que aumentaron casi 5 veces el consumo en el embarazo. El personal allí de la propia fundación del hogar donde están las madres nos decía que por lo general las madres contestan ante la pregunta de si consumen abiertamente, no ocultan información en cuanto a si son consumidores, por ejemplo, de pasta base o de cocaína. Ahí hay dos o tres aspectos que sí me interesa destacar. Primero el consumo del alcohol. Y eso sí creo que es importante destacar, aunque sea una copita. Es un elemento que aún nuestra sociedad no lo ha podido elaborar como para entender que así como se hizo una campaña con el tabaco, debiéramos realizar una campaña con el alcohol, no solamente por los accidentes de tránsito. Hay mucho consumo de alcohol, ¿verdad? No hay, pero lo hay en todo el país. Por lo menos en aquellas mujeres que estén en una edad sexual activa y que estén intentando quedar embarazadas o que ya hayan quedado embarazadas, que entiendan que eso es dañino para ese niño. No solamente en el extremo, que es el síndrome alcohólico fetal, que viene con elementos de microcefalia, con retardo mental, que ese es un extremo. Pero sí puede llegar a tener alteraciones en la conducta, alteraciones en el aprendizaje cuando ese niño vaya a la escuela. Solamente por ese consumo mínimo de alcohol. Aunque sea esa copita que usted dice. Exactamente. Ese es un punto que sí queremos destacar. Y eso es un corte para todas las clases sociales. Y después sí, indudablemente la pasta base. Ah, la pasta base nos ha cambiado totalmente la población hospitalaria. ¿Cómo puede afectar al niño? Al niño lo puede afectar de muchas maneras, que es difícil de corroborar porque cuando se ingiere pasta base, no solamente se ingiere solo pasta base. Generalmente son múltiples. Productos químicos con los que se trabaja también. Y entre ellos el alcohol. Es difícil ver que un sujeto ingiera pasta base durante tantos meses, en este caso una embarazada, y no haber ingerido alcohol. Entonces, estamos aprendiendo mucho. No todos los países tienen trabajo realizado con pasta base. Muchos tienen con cocaína, con cocaína pura. La pasta base es el desecho de un proceso de elaboración extremadamente tóxico. Tanto para el que lo consume, y en este caso para la embarazada, para el feto que lleva consigo. ¿Qué porcentaje más o menos de lo que llevan hasta ahora han detectado de consumo de pasta base en madres? Se está procesando. Lo que nosotros sí podemos hacer son las que dicen consumir. Vamos realmente a tener los datos cuando tengamos en el meconio los registros de cuántos de estos niños fueron expuestos a la pasta base. En este momento ronda alrededor del 2 al 3%, pero también se encontró que en pasta base hay un porcentaje de ellas que no lo dicen y luego aparece en el meconio, a diferencia del alcohol. La que consume alcohol, por poco que sea, normalmente lo dice. Aquella que consume pasta base es diferente. Doctor Borbonet, gracias por habernos acompañado en esta noche. No, por favor, a las órdenes. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, luego venimos con nuestro espacio doble vía, a quien poder pensar.